Después de conocer a tu padre, ustedes dos solo han sido un estorbo Pero ¿sabes qué? Lo mismo que hice con tu hermana lo voy a hacer contigo Así que, feliz viaje Ay, tranquila hermanita, todo va a estar bien, ¿sí? Definitivamente, la esposa de mi papá es una muy mala persona Pero no te preocupes, ¿sí? Tu hermanita te va a proteger y vas a estar bien ¿Michelle hija eres tú? ¿Me estoy viendo bien? ¿Michelle eres tú? No, 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 estoy perdiendo la cordura ¿o qué? Pero Michelle hija, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Qué pasa con Jelaine? ¡Michelle! Mi amor, ¿usted está bien? Yo no sé qué me está pasando, no sé si es tanto trabajo que me está haciendo ver cosas que no son ¿Y William, dónde está? William, ¿sí te trata bien? ¿Jelaine, estás bien? ¿Cómo así que sí estás bien? Ah, no, es que estaba preocupada porque, porque yo estaba haciendo ejercicio y de repente no la había visto Porque la había dejado comiendo Mira, mi amor, yo a usted le he pedido ¿Dios mío? ¿Pero cómo así esta niña está aquí? Y no le pasó nada, no estoy entendiendo Pero si los milagros no existen, ¿será que yo estoy perdiendo la cordura? Colaboración con ella, yo me voy a trabajar y yo a veces no quedo tranquilo porque ya sabe qué pasó con... Con... Sí, 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 mi amor ¿Cómo así estás tan temprano aquí en la casa? No, pues salí de las reuniones que tenía en la oficina temprano y pues en vez de ir al gimnasio pues vine para acá para compartir con ustedes, ¿no? ¿Y si te gusta estar con William? Sí, 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 ella le encanta estar conmigo, ¿verdad, mi amor? Sí, sí, le preparé la comida y le gustó ¿Qué comiste, mi vida? Panqueca ¿Panqueca? Si no me guardaste ni una Ni siquiera para mí Sí, mi amor, yo te guardé Bueno, pero entonces me voy a cambiar y bajo a comer, ¿listo? ¿Listo? Sí Mi amor, estás dispersa, aterriza, ya vengo Ven acá ¿Cómo así no te pasó nada así? No tienes ni un rasguño No puede ser Aquí está pasando algo, sí, sí Sí, yo estoy segura de lo que hice Mamá, ¿y mi comida? A mí no me estás diciendo, mamá Que yo no soy tu mamá Y ya deja de molestar, que ya te la traen Lo que no entiendo es ¿Por qué estás completa? Esto no se va a quedar así Yo te voy a buscar otras maneras de sacarte de aquí Bueno, llegó la comida de la princesa ¿Viste, mi cielo? Qué rico Mira, los huevitos como te gustan Ay, qué linda Ella se lo va a comer todo, ¿verdad, mi amor? El avioncito Eso Qué rico Ay, es que yo la amo tanto Ay, mi amor, ¿por qué eres tan especial con ella? Ay, porque la veo como una hija para mí Qué linda, mi amor, definitivamente eres la mujer de mi vida Y te amo tanto Ay, yo también, mi cielo No sabes cuánto deseo casarme contigo Ay, mi amor, ¿de verdad? Sí ¿Y cuándo? Ya, pues esperemos a ver cómo van transcurriendo las cosas Y te doy la sorpresa pronto Ay, sí, mi cielo, me encanta Bueno, provecho, sigue Sí, mi amor, buen provecho Mi amor, te voy a pedir un favor ¿Sabes qué? Ahorita yo tengo que salir a unas reuniones Pues para que de pronto lleves a Yelena a sus claves de natación Ahí en su closet está toda la ropita, el vestido de baño Entonces, ¿para qué? Ay, tranquilo, mi cielo Eso no hay necesidad de que me lo digas Tú sabes que ella para mí es como una hija Y yo hago todo eso con mucho amor y cariño ¿Si la pasas bien con Willy? Sí Pienso, mi amor Ella la pasa muy bien conmigo Come, mi amor, come Eso, qué hermosa A ver, toma un poquito de jugo Eso, qué preciosa Por eso es que estás tan hermosa, mi amor Bueno, mi amor, si tú quieres Te puedes ir a hacer tu diligencia Y yo tranquilamente me quedo aquí cuidándola Yo creo que voy a terminar de desayunar Ay, tranquilo, mi amor Está buenísimo ese jamón Espectacular Ya cállate y deja de molestar Estoy cansada de todos los días Estarte llevando esas clases de natación Ay, no Espérate que se me ocurrió una idea Ven acá Aquí me vas a esperar No te muevas de aquí Tranquilita, ¿sí? Ahora sí Ahora sí Ahora sí se va a acabar todo esto No se me pudo ocurrir Una mejor idea que esta Y si Mateo me pregunta Le digo que yo la iba a llevar A sus clases de natación Y... ¡Oh! Se me calla del carro Sí, eso voy a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Qué pasa? Uy, no entiendo Qué es lo que pasa Porque este carro No quiere retroceder No, pero Yo tengo que buscar una solución Porque esto no se va a quedar así Tú no vas a arruinar mis planes No lo vas a hacer ¿Sabes qué? Camina Vamos para tus clases de natación Camina, camina Móndate Pasa Siéntate ahí Qué estrés todos los días Estar esperando Que tú termines Tus clases de natación Tú me tienes estresada Si hubieses salido Viendo del carro No estuvieras aquí Qué me molesta Que Mateo no quiera Meterte en un cuidado diario Para yo no estarte cuidando Y tengo que buscar otra solución Porque no me puedo dejar Tú no vas a arruinar mis planes Ay, esta mujer dejó esta caja aquí Ahora tengo que botarla yo ¿Botarla? Ya se me dio una idea Sí, esta es la idea perfecta Para decirme de ti Ay, por eso es que me amo No puedo ser más inteligente Ven acá Levántate Ahora sí Ahora sí Dicha y hecha para ti Ahora sí Parece que está bien Es que está bien Es que está bien Es que está bien Pero ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo es Lo de ti No, pero qué pasa Porque esto está pesado ¿Será que se amplió? Mi amor Pero qué está pasando Nada mi amor Sino que Está como problemada con esa casa Tan pesada Venga yo le ayudo No, 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 no Yo la voy a botar Mi amor ¿Sí? Mi amor Usted está bien Está despelucada No, es la brisa Mi amor Es la brisa Espérame en la casa Yo la voy a dejar Mi amor Yo soy el hombre de la casa Yo hago ese tipo de cosas No, no No Lo voy a hacer yo Mi amor ¿Sí? Yo lo voy a hacer Bueno, vale Dale, tranquila Entonces yo la espero Vaya ¿Sí? Sí, está bien Mi amor Ahora sí Ahora sí No te vas a salvar Porque me voy a perder ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí Hasta nunca Hola, mi vida ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Por qué tan solita? Cuéntame ¿Cómo te fue en la natación hoy? ¿Nadaste mucho? Sí ¿Y la pasaste rico? Sí ¿Y cómo se porta Williamis contigo, ah? Cuéntame Hoy me porté bien ¿Hoy te portaste bien? Sí ¿Y Williamis ¿Cómo se porta contigo? Bien ¿Segura? Hola, mi amor ¿Qué pasó? Mi amor Usted últimamente está Está rara Está dispersa Yo le hablo Y usted piensa por allá La noto que está en la Estratosfera ¿Qué es lo que está pasando? Mi vida Cuénteme No, nada, mi amor ¿Tú bajaste la niña? No, mi vida Acabé de entrar a la casa Y la niña estaba acá Botaste esa caja pesadota Que no me dejaste ayudarte Estaba sola aquí en la sala Sí Otra vez Lo que te encargué Y te recomendé Que no me la dejes solita Otra vez estaba acá solita en la sala ¿Qué es lo que está pasando, Williamis? Cuéntame No, no, mi amor Nada Sino que llegamos De las clases De natación Y yo la dejé descansando Y ella había quedado dormida Por eso no entiendo Cómo está aquí Mi amor Yo no sé Pero hay que buscar Como ellos caseros A ver si de pronto No, no, no Entrenamos un poquito La memoria Porque es que usted Últimamente Le están olvidando las cosas Se sorprende Que la niña esté acá Pero que resulta Que estaba arriba Que no Que estaba allá Con usted afuera Mi amor Por favor Más concentración Porque es una niña Ella solo tiene Tiene muy poquito Es una bebé todavía Sí, sí Entonces Te pido De verdad De corazón Más pendiente de ella Sí Y aprovechando que vine Pues ya no creo Que vaya a salir más ¿No vas a salir? No, yo estoy muy cansado Finalmente no pude hacer Ese trámite allá Y ya O sea que te vas a quedar Aquí en la casa Sí ¿Tenías planes? No No ¿Segura? Sí, segura Ya pues ¿Qué te parece Si voy y duermo La niña Y vemos una película? Sí, sí Él está bien Sí Sí Anda a acostarle ¿Quieres que te cuente Un cuento? ¿Sí? Antes de dormir Vamos Ya nos vemos En mi vida Ya los alcanzo Bueno No, no Esto no puede ser Esto no No Esto no puede ser Yo 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 me estuve volviendo Pero qué extraño Qué extraño Ay, no Ay, contéstame Hola, mi amor ¿Cómo estás? Qué estresadas Si supieras No, no, no No puedes venir hoy No puedes venir hoy Porque resulta que Mateo se va a quedar Aquí en la casa No va a salir Yo creo que mejor Vienes mañana Es que Ay No No pude hacer nada No pude hacer nada Yo no sé Yo estaba haciendo el plan Como lo habíamos cuadrado Como todo Y me salió mal Me salió mal No sé qué está pasando No sé Son unas cosas Que Que no sé Yo creo que me estoy volviendo Si lo hice Si lo hice Pero De repente Apareció aquí en la sala No entiendo Mira, mi amor Hablamos mañana ¿Sí? Que no No quiero que Mateo Nos vaya a escuchar Está bien Hasta luego Lo bueno, mi amor Es que ya Mateo Se fue a entrenar ¡A silencio! Pero bueno, William Explícame ¿Qué hace esta niña aquí En presencia de nosotros? ¿No crees que puede escuchar Y decirle todo? No, pero eso no ¡Amor! ¡Escóndete, escóndete! ¡Dime! Avisa las gafas No, mi amor No las he visto Aquí no está Pero, mi vida Yo las tengo en la sala ¡Sí, sí! ¡Aquí están! Este Ya te vas a entrenar, ¿verdad? Porque se te hace tarde, mi amor Sí, mi vida Está haciendo mucho eso El vino a aplicarme a bloqueador Y pues Por las gafas ¿Bloqueador? Pero ya se te había acabado No, no, no Ahí tenía un poquito ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y yo sin querer La bote, mi amor Oh No, bueno ¿Y qué van a hacer? Nada Aquí en la casa Pero no se te hace tarde Pero cuál es el afán Tranquila Ah, no Es que tú me dijiste Que ibas tarde al gimnasio, mi amor No, no, no pasa nada Les iba a preguntar ¿Qué van a hacer hoy? No se queden encerradas Porque no salen al centro comercial Van y comen un helado Van a cine Sí, mi amor Está bien ¿Para qué no pasa? Quedan al cine, mi amor Si quieren Eso ¿Y se comen un helado por allá? Bueno Sí Las dejo Y nos vemos más tardecito Bueno Sí, está bien, mi amor Chao Chao Chao, mi amor Chao Roger ¿Sabes, Julián? Ya puedo deducir lo que me vas a decir Que no has podido lograrlo Que no te ha funcionado nada Como siempre te me vas a excusar ¿Qué pasó con tu esposo? No me dijiste que ya se había ido ¿Ah? ¿No escuchaste? Que se le olvidó las gafas Mira, mi vida No te pongas así Déjame explicarte Lo intenté tres veces No se pudo Yo no sé Pero esta niña tiene como un ángel Que la cuida No entiendo Julián, Julián ¿Con eso te vas a excusar? No, es que mira Lo que habíamos planeado Del cuarto Yo lo hice Cuando de repente apareció en la sala Después la iba a llevar A sus clases de natación Y le iba a hacer con el carro El carro se... No sé No quería Dar para atrás Bueno, bueno, ya No quiero escucharte Pero nada ha funcionado, ¿verdad? Eso me quieres decir Solo ve al grano y punto Mira, William Yo no sé Por qué me estás saliendo Con estas historias raras De que todo se complica ¿Qué no viste Como yo lo hice una primera vez? ¿Ah? ¿Qué se me complicó a mí? Nada, cierto Lo hice y ya Listo Yo jamás voy a permitir Que le hagan a mi hermanita Lo que me hicieron a mí ¿Qué se te hizo más fácil? Mira ¿Podemos buscar otra manera? ¿Qué podemos hacer? Dame una idea Sí, porque me estás saliendo Con que un fantasma Alguien la está protegiendo Tinkerbell Fantasías Cuentos de hadas Bueno, entonces Hazlo tú Así como lo hiciste con la hermana Sí, pues yo creo que Mejor lo debo hacer yo, ¿sabes? Mejor yo vengo Y le digo a tu esposo Y yo me encargo de todo No, 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 no No, no puedes hacer tú Tengo que hacerlo yo Pero dame una idea Déjame pensar Déjame pensar ¿Tú crees que esto va a salir bien? Ay, Julián Y no me cuestiones Por supuesto que va a salir bien Ya todo está planeado Pero no será que Es muy imprudente No voy a hacer que Mateo llegue Él no va a llegar Y esto va a ser en instantes Nada más ¿Estás seguro? Mira, William A ti se te olvida Que a los niños como estos Hay que adiestrarlos Enseñarles Lecciones de vida Para que así Los puedas tener aquí En tus manos Tienes razón Lo que pasa es que No sé Yo soy como muy débil ¿Verdad? Exacto Eres muy débil Y por eso no has podido Concluir esto Hace muchos días Eres Te falta mal Ser más empoderada Creer en ti mismo Sí Y si nos queremos Quedar con todo Tenemos que hacerlo Sí, por fin Estás entendiendo Bueno Ya no nos tardemos Préndeme esa cosa, ¿cierto? Sí Ya Ya Pero, ¿qué pasa? Pero, enciéndelo Pero, ya está encendido ¿Por qué no le da? Si ves que tengo razón Ella tiene como un ángel Que la cuida No sé ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? Pero, porque a mí Si me dio Ya ya no No entiendo ¿Qué? ¿Segura? ¿Revisa bien? Sí Ya está encendido Pero Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no le das? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, no, no No puede ser Vuelve No, no, no puede ser No puede ser Habrá que intentar Con algo más ¡No, no, vámonos de aquí! Michelle Hola, papá Michelle, ¿usted qué está haciendo acá? Tengo que contarte Algo muy importante No tengo mucho tiempo No, no, mi vida Esto no está bien Usted ya ha partido de este mundo Usted no debe estar Escúchame, escúchame Con atención Tienes que cambiar El destino de Jailene No puedes permitir Que le pase lo mismo Que me pasó a mí ¿Pero por qué está diciendo eso? Si William es una buena mujer Tienes que ir a la casa ya William es más una buena mujer Tienes que ir rápido a la casa ¡Rápido! No tienes mucho tiempo Si ves que ya tengo razón Cada vez que estamos a punto De hacer lo que Hemos planeado Pasa algo Mira, tienes que desesperarte De esos aparatos Que no funcionan No sé A lo mejor el breque se bajó Ha de haber sido Una falla técnica No, no, no No creo ¿Y cómo me explicas entonces Que yo la lancé ayer Y apareció aquí en la sala? Pues tu cabeza Está jugando contigo No es lo que Lo que estás haciendo Simplemente lo estás imaginando La niña todo el tiempo Estuvo en la sala Jamás Soltaste a alguien No, 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 no No, no puede ser O sea Yo me recuerdo Claramente Que yo la lancé Yo la tenía en mis manos Y yo la lancé ¿Y entonces cómo me explicas? Que yo iba a retroceder el carro Y el carro se trancó Y no quería No quería Que no es obvio Tenías puesto el freno de mano Obviamente No iba a retroceder Ni iba No, no, no No, no No, no Yo Yo lo bajé Sí, yo lo bajé ¿Y cómo arrancó el carro? Mira, abuela Inés Ya no No demos más vuelta al asunto ¿Qué tal si pensamos en otra forma? Sí Sí, sí Las cosas no se pueden Tornar tan difícil Tranquila Sí, porque yo me quiero quedar Con todo Entonces la verdad No Todo era verdad Y yo no estaba perdiendo la cordura Cuando veía a Michelle A mi hija Que me estaban mandando señales Ven para acá Mi amor De este ¿Qué? Miren, mi amigo Yo soy aquí amigo de su esposa Y yo no tengo nada Sí, usted mejor váyase Usted mejor váyase Sí, yo me retiro Si no la autoridad Ven acá, Roger Mi amor, mira No, no, no Suélteme, Williams Yo le abrí las puertas de mi corazón Le presenté a mi hija Para que ella viera en usted Una figura materna ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Planeando cómo 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 Mi hija No, mira Mi cielo Me equivoqué Sí Lo que pasa es que Roger Me metió muchas cosas en la cabeza Pero Ven, siéntate No, no, no Usted tiene un corazón Usted no tiene sentimientos William ¿Y sabe qué? Váyase ya No, no Váyase ya Antes de que yo llame A las autoridades No, Mateo No puedes hacer eso Váyase ya ¿Y mis cosas? ¿Y que me voy a ir sin nada? Oiga, no Se ha De nada Ah, y váyase ya No Tú me tienes que ¡Ya! ¿Estás bien? Sí ¿Sabes qué? Deberíamos agradecerle a A Michelle A tu hermanita Que desde el cielo Nos está cuidando Gracias Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias Por llegar al final De este video Nosotros somos El equipo de producción Y queremos recordarles Que este video Fue guionizado Y dramatizado Por cada uno De nosotros Que ninguno De los actores presentes Hemos sufrido Daños físicos Ni psicológicos Porque en esta página No fomentamos la violencia Al contrario Queremos darles Un contenido de calidad Para que ustedes Refeccionen Besos No fomentamos la violencia No fomentamos la violencia